El profe nos está pidiendo mucha intensidad y bueno, nos estamos adaptando a eso si queremos lograr los objetivos para este año. Intensidad, esa es la palabra que se escucha y se practica a menudo en la pretemporada del equipo femenino de Alianza Lima, que entrena bajo el inclemente sol de la capital. José Letelier y su comando técnico son muy exigentes, pues las metas son claras para este 2024. La verdad es que estamos entrenando muy fuerte, tratando de cumplir con los objetivos del profe y con nuestros objetivos que es hacer un buen papel y bueno, lograr la victoria y empezar con el pie derecho el año. Sandra Arevalo y Jocelyn Miranda cruzaron a la vereda de enfrente y jugarán en el clásico rival. Sin embargo, en tienda victoriana, eso no es materia de comentario. Nosotros ahorita estamos enfocados en nosotras, en Alianza, lo externo ya no es de nosotras, nosotros día a día venimos esforzándonos para nosotras, para mejorar cada día y después el externo la verdad que no nos importa ahorita. El viernes 16 de febrero se disputará la segunda edición de la Noche Blanqueazul ante la Universidad Católica de Chile en el Estadio de Matute. Desde hoy salieron a la venta las entradas para este evento con precios desde 11 soles 90 hasta los 50 nuevos soles, las cuales se van agotando como pan caliente. Yo espero que vaya mucha gente a apoyarnos, o sea, esto recién empieza y quiero invitar a toda la hinchada que vengan a vernos, que hemos entrenado bastante y que vamos a dar todo de nosotras para que nos vaya bien y no decepcionarnos. Nosotras no hemos comenzado recién este año, nosotros venimos haciendo un trabajo desde el año pasado con el profesor Letelier, él llegó un par de meses antes de que termináramos el año y empezamos a trabajar, entonces ha sido, como tú dices, muy intenso, la palabra intensidad es lo que más se repite y eso es lo que él quiere meternos en la cabeza, que es un poco lo que nos falta a nosotros y eso es lo que él quiere plasmar con nosotros. Esto es fútbol y lo bueno es que cada nuevo año tenemos una nueva revancha y ahorita estamos enfocadas en este año, tenemos una revancha pendiente, queremos salir campeonas, estamos entrenando para eso y vamos a ver cómo nos va este año. ¿Qué opinión de tus dos compañeras que se fueron a universitario? Miranda, se fueron a la U, ¿qué opinión te merece a ti como referente de acá del plantel femenino de Alianza? Bueno, en realidad esto es fútbol y en el fútbol esto es lo que pasa, las jugadoras cambian de equipo y esto es lo que ha pasado y no pasa nada, así como también han venido chicas de universitario acá, creo que es lo normal y es lo que se ve. Ahora tú siendo muy identificada con Alianza, ¿no seguirías esos pasos de irte a la U o sea? Yo ahorita en verdad estoy muy feliz en Alianza, este es mi cuarto año acá y la gente me ha recibido muy bien, el cariño de los hinchas que he sentido ha sido algo increíble que yo no había sentido antes y en verdad yo estoy muy identificada con Alianza y yo en verdad si me preguntas yo quisiera quedarme acá hasta que me retiren, ¿no? Pero vamos poco a poco, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero ahorita eso tengo en la mente. Y hablando de los hinchas, se viene la segunda edición de la noche blanquiazul femenina que el año pasado fue un lleno total, ¿cómo te imaginas lo que va a ser este año? Y otra vez contra un rival chileno que va a ser esta vez la católica. Sí, en verdad estamos súper emocionadas porque más que todo queremos ver nuestro trabajo, todo el trabajo que hemos venido haciendo estos cuatro meses o tres meses con el profesor Letelier y a ver cómo nos va contra un rival internacional, un rival de afuera, muy emocionadas, esperemos que se llene, que venga toda la gente a vernos, que vengan todos los hinchas a darnos su apoyo, que en verdad estamos seguros que va a ser una noche muy linda. ¿Molesta de repente que no se tenga una planificación? ¿Está pasando con varios torneos, con Liga 2, con torneo femenino, de que todavía no estemos ya febrero, en plena pretemporada y que todavía no les hayan dicho nada? Mira, en verdad sí, pero así es todos los años, o sea, no es algo en verdad que a mí me sorprenda. Obviamente me encantaría, me gustaría que pueda ser esto mucho más organizado, que pueda ser mucho más profesional, pero lamentablemente no es así, no sé qué cosas estén faltando para que se pueda dar, ¿no? Porque obviamente tú terminas la Liga el año pasado en agosto, en septiembre, y tienes meses para planificar, entonces no sé qué es lo que hacen o por qué no lo hacen, pero bueno, es lo que hay y es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Tienes contemplado regresar en algún momento a defender los colores de Perú con tu talento, con tu vota goleadora? ¿Lo has pensado? En realidad yo el tema de la selección ya lo he tocado, yo ya he dado mis motivos, o sea, ya lo he conversado bastante y es un tema en el que no quiero volver a entrar, no quiero volver a tocarlo, la verdad. ¿No has pensado entonces en el largo plazo de repente? Por ahora no, por ahora estoy enfocada en alianza, estoy enfocada en seguir creciendo, en seguir mejorando, estoy muy feliz este año con el comando técnico, con lo que estamos aprendiendo, cómo nos están trabajando, entonces quiero enfocarme en alianza y en poder salir campeona este año, en darle todo para salir campeona, ¿no? Porque ese es el objetivo al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!